Muy bien, pienso que siempre ayuda, ganando todos los procesos se aceleran, sobre todo la confianza, y eso lo vamos a reforzar siempre. Y al mismo tiempo también lo que vamos a pedir es total humildad, no hemos hecho nada todavía, todavía es muy pronto, seguimos en esta línea, en esta dinámica, tratamos de mejorar día a día y eso es cómo nos lo vamos a tomar. Y lo más importante también, que todo lo que hacemos lo hacemos convencidos y lo hacemos con mucha pasión y entrega. En cuanto a los refuerzos, en cuanto a la gente que se ha acoplado al equipo, las vueltas de Vega y de Alvarado cuando esté listo, también son muy importantes noticias para el equipo, son muy buenas adiciones, porque lo que nos hace es más fuerte, tenemos un grupo y más opciones todavía, a un grupo que ya tiene bastante profundidad. Y con esto yo simplemente quiero manejar que todo el mundo esté listo y preparado para su oportunidad, porque como ven prácticamente todos han jugado, todos han tenido participación, todos han demostrado y eso es lo que vamos a necesitar durante todo el torneo. Todo esto nos vamos a beneficiar con la llegada también de Víctor Guzmán y de Ríos y Daniel Ríos y esto para mí es simplemente otro campo de crecimiento que el equipo ha tenido. Lo que puedo decir es que este equipo trabaja desde dentro, un mensaje desde dentro, desde el vestuario. Este equipo desde el primer día me ha demostrado compromiso, me ha demostrado capacidad de esfuerzo y trabajo, convencimiento y todo es, nos ha costado mucho trabajar estos días, porque en la pretemporada uno tiene que sacrificarse mucho y aquí eso no ha faltado. Por lo tanto, con este mensaje lo que quiero decir es, para nosotros es muy importante ilusionar a nuestra afición. Y sabemos muy bien que nosotros somos los primeros, que tenemos que mejorar y para que la afición se entusiasme, nosotros tenemos que darle la razón para eso. Y en eso estamos, en ese proceso. Y me alegro de que las cosas en este poco tiempo que llevamos juntos están yendo en buena dirección, pero no pararemos. Como dije, no voy a dejar a nadie que se relaje, que nadie se piense que hemos hecho algo, simplemente es un inicio, estamos construyendo y forjando una muy buena base y muy buenos fundamentos para que esto siga creciendo en la dirección que ya hemos encaminado. Y desde luego que el apoyo de la afición para nosotros es muy importante, siempre nos viene muy bien para forjar nuestra confianza, porque todo el mundo tiene que saber, el fútbol se juega con la confianza, es un estado de ánimo muy importante, es un aliciente fantástico para confrontar a los rivales que tenemos. Y cuando eso también viene reforzado con el apoyo del público, es sensacional. Hay un tema administrativo que lo entiendo, pero por otro lado también hay cosas en cuanto al reglamento que hay que aclarar. El tema de Ríos y el tema de otro jugador que no hemos visto, pero para mí es muy importante y creo que nos va a dar mucho, es Ronaldo Cisneros. Como los dos vienen de la MLS, hay un problema con el transfer internacional y esto lo que hace es que no podemos contar con ellos. Me parece que en este torneo hubiera sido una gran posibilidad y también para nosotros una gran opción tener a los jugadores que están en nuestra plantilla, están jugando, entrenando, están haciendo muchísimo esfuerzo para ponerse al punto y estas bajas un poco nos condicionan. Por lo tanto, Ríos no y Víctor Guzmán es el tema más de… Mira, los dos llevan mucho tiempo parados. No podemos arriesgar y poner a la gente que no está lista hasta que nosotros con nuestros parámetros, como nosotros entendemos y valoramos una preparación para tener minutos en un juego y estar disponibles, hasta que estos parámetros no se cumplan, no vamos a arriesgar ni vamos a precipitarnos. Pero sí creemos que para el primer partido, la primera jornada los dos van a estar disponibles y esperamos que simplemente cumplan los tiempos de mejora física y técnico-táctica.